Bueno, buenas noches. Bueno, sí, creo que la Liga no solamente lo ha mostrado, sino que a través de este proceso de ellos, pues es una Liga muy contundente, con una idea muy clara y con una intensidad bastante importante. Nosotros pues estamos tratando, estamos integrándonos, por eso quería llegar ya al Partaginés, para conocer y para ir cambiando un poquito esa intensidad que queremos buscar. Creo que en algunos momentos se vio, en otros pues creo que la Liga sí se pudió totalmente y creo que el marcador también lo demuestra, pero creo que también nosotros durante 90 minutos hicimos cosas muy buenas que tenemos que sacarlas, enseñárselas al jugador, de que puede y tenemos que tomar buenas decisiones en determinado momento, pero sí, yo creo que eso no es nuevo, yo creo que es una Liga muy fuerte, pero nosotros tenemos que ir buscando esa excelencia también en el grupo nuestro y sí, por eso entré y le pedí cuando me ofrecieron el puesto del Partaginés de entrarme un solo para ir conociendo y para ir bailando y para ir también cambiando un poquito y entrar con mi metodología, la verdad, de entrenamiento, en cual buscamos ser también bastantes intereses. ¿Qué tal, Reiner? Manuel Solano, de Radio Actual Deportes del Cazador. Me parece que la palabra clave ahora es evaluación, inventario, ¿no? Y creo que un partido contra un equipo de tanta calidad como la Liga Deportiva de la Ferencia te brinda la perspectiva más clara de... porque tu sistema es 4-4-2, ¿verdad? Y el equipo se vio bien, prácticamente. Pero obviamente que ahí entra la funcionabilidad de cada uno de los jugadores y parece que Cartaginés no tiene jugadores para cada uno en sus puestos. Yo creo que Cartaginés tiene jugadores con mucho talento, que tiene jugadores que tienen buen pie. Como le digo, lo que estamos buscando y lo que yo he visto es buscar la intensidad adecuada. Ya decir, le damos una estructura y le damos una buena intensidad porque realmente nosotros hemos visto y estamos estos días y hemos visto realmente jugadores con mucho talento, que tienen buen pie, pero necesitamos ser más dinámicos. Necesitamos buscar esa intensidad que tiene la Liga Deportiva de la Ferencia. Pero bueno, eso se da también a base de trabajo, a base del tiempo también. Entonces yo creo que por ahí es de nosotros, pues tenemos que ir buscando, ¿no? Yo creo que el equipo tarde o temprano vamos a tratar de darle ese trabajo y que seamos más intensos en los jueces y terminar bien. Y terminar bien, no terminar ahí con mucho esfuerzo, ¿verdad? Heiner, buenas noches. Antony Pollos en vivo en Colombia. Buenas noches. Heiner, dos preguntas. La primera es, ahora que dice usted, cerrar bien o terminar bien. ¿Se piensa clasificar como una posibilidad real en este torneo o no lo ve así en realidad? Y Heiner, la segunda es directamente sobre los porteros. ¿Qué opinión tenés de Darry y de Marco Madrigal? Porque en los últimos días o en las últimas semanas la opinión popular es que Artanguinés ocupa portero. ¿Qué opinas vos de los porteros que tenés? Gracias. Bueno, nosotros vamos y como lo dije en la primera conferencia de prensa, vamos a luchar por la clasificación. O sea, mientras los números nos den, tenemos que luchar por la clasificación. Yo creo que este partido nos da ese parámetro, tenemos que cerrar bien estos dos juegos y ver si nos alcanza para meterlos en los que estén los cuatro. Y lo otro pues, yo pues sí los conozco a ellos realmente. Creo que son porteros que han estado bajo mucha presión, así que estamos viendo a los dos. Creo que son porteros que tienen calidad, como le digo. A veces hablar individualmente de algunos, pues no me gusta, pero sí creo que son dos grandes porteros que están en una institución que tenemos ahorita mucha presión y entonces tal vez por la posición o por cuando cometen un error se desmarca más a ellos, ¿verdad? Porque a nivel general yo he visto muchos porteros en diferentes instituciones que cometen errores igual y no pasa nada. Así que ellos saben y están y entienden que están en estos momentos en un club donde hay mucha presión y donde los hombres están encima de ellos dos. Heiner, buenas noches. Alexander Gaitán de Monumental. Buenas noches. Buenas. Heiner, con relación al tema de los porteros, usted se va a decantar por darle oportunidad, digamos, a los dos. Sabemos que ya queda poquito, ahora nada más el partido contra Grecia y contra Jicarán, digamos, en esta primera fase. Por rotarlos o por escoger uno para que se quede para el cierre del torneo. Y la otra, que va a relacionar también con eso mismo, bueno, hoy no es tú, no Mauricio Montero, va a ir a Bonilla, por poner un par de ejemplos, ni Daniel Chacón. Le va a dar chance a todos los que, de teoría, tiene para jugar o se va a encantar casi por un once para cerrar el torneo. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a hablar esta semana. Todos están con opciones para jugar. Así que vamos a tratar de escoger el mejor once, pero todos tienen la oportunidad de jugar. Están en la institución y vamos a trabajar con todo el grupo como es para cerrar bien el torneo y luchar por lo que tenemos que luchar. Realmente, como le digo, si las posibilidades están para clasificar y los números ahí están, vamos a luchar por eso. ¿Y los porteros? Igual, o sea, vamos a tratar de evaluar y vamos a tratar de buscar el que esté mejor. Creo que, como le expliqué a su compañero, son dos muchachos que son dos buenos parqueros y están con mucha presión. Se les castiga diferente aquí en el Cartagena que en otros clubes, a otros que cometen errores. Errores, pero tal vez el equipo ganó. ¿Entiendes? Pero cuando usted pierde por un error, entonces, lógicamente, lo que va a ser más señalado es el portero. Pero nosotros confiamos en los porteros que tenemos. Última consulta. Heiner, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés González de Teletica Radio. Heiner, a lo largo de la semana y también en la presentación y ayer, le preguntaban si había ventaja o desventaja de que usted estaba aquí o que estuvo acá. Se lo quiero preguntar así. Hoy no es suficiente tener el conocimiento de un equipo que recién usted está para poderle ganar. Es diferente por enfrentar a la liga ya que usted está afuera y lo que pueda analizar para ganar esta liga deportiva de la Polencia. Gracias. Bueno, es que todo lleva tiempo. Hay que hacer un análisis muy profundo y analizar al Cartagena hoy día y hacer un análisis de liga deportiva de la Polencia. O sea, no podemos comparar mis procesos. Entonces, creo que nosotros estamos en una idea en la cual estamos insertándonos en este momento para cambiar cosas y para ver cosas y para luchar por otras cosas también. Porque Cartagena, independientemente, tenemos que luchar por clasificar. Pero también tenemos la necesidad de estar viendo, de estar conociendo al grupo y de estar dando esa intensidad que yo quiero que llegue el día de mañana a jugar el fútbol por Cartagena. Entonces, ahorita, como le digo, en estos partidos que pasan, vamos a tratar de ir buscando eso desde ya. De ir buscando eso ya que el jugador entienda que tiene que ser más intenso y que me le alcance también. Porque hoy yo creo que en los primeros 45 minutos estábamos haciendo un trabajo interesante. Bueno, en el segundo tiempo, cuando hicimos cambio, volvimos nuevamente. Pero necesitamos, como digo, no ser tan inconstantes durante los 90 minutos, sino que tener más constancia durante el juego. Así que yo creo que esa es la búsqueda que tenemos. Por eso estamos trabajando. Ustedes me conocen. Y vamos a buscar eso para tratar de ver un Cartagena más intento, que es lo que yo quiero ver. Y vamos a buscar eso.